Bien, inicialmente, acto protocolario. La doctora Andrea, que es psicóloga también, está bajo nuestra supervisión en este momento. Y la doctora Ingrid, encargada también del proceso pedagógico. Nosotros somos una corporación que se llama SINAPEF. Por ahí me encontré con varios profesores que conocieron de nuestro trabajo hace varios años, que hacíamos muchos eventos académicos en Medellín, posterior a la pandemia bajo ese nivel, pero hemos estado trabajando conjuntamente con los municipios en el tema de educación y psicología. El Centro de la Cultura nos convoca y nos dice, ocurre que tenemos un gran problema y nosotros vemos un problema social grande. Y es que nos preocupa, y voy a ser directo con el tema, nos preocupa que una sociedad como nuestra esté discutiendo hoy tan libremente y tan alegremente y tan irresponsablemente el tema del aborto, ¿cierto? Entonces, decían ellos, pero nosotros no vamos a meter en ese lío de discusión sociopolítica tan profunda, sino que queremos hacer todo un proceso de desarrollo social que convoque a la idea de que el conjunto de la sociedad, en este caso de Don Matías, discuta y proyecte el discurso mejor de la vida, más que ponernos a discutir el tema sociopolítico y general y jurídico de lo que era el aborto. Entonces, cuando nos sentamos con ellos, dijimos, uy, qué idea tan grande, y más aún, habían puesto la idea del eslogan, del título del proyecto, yo opto por la vida, y nosotros dijimos, queremos hacer parte del proceso, y entonces empezamos a hacer todo un proceso de análisis, cómo vamos a presentar ese proyecto. El inicio empezó diciendo, hagamos programas de televisión para Don Matías, y se convocó para que nos fuéramos a grabar, a hacer unos programas de grabación y que se transmitieran vía televisión o vía YouTube. Entonces, Don Fernando, Don Francisco, Don Elkin, todos empezamos como a discutir, bueno, cómo logramos que esto llegue a más gente, a más procesos. En esa misma dinámica, entonces, ellos lograron reunión con el alcalde, con Secretaría de Educación, Salud, para discutir cómo lograbamos llegar a más espacios y generar este tema de discusión, pero bajo el ámbito de la vida, el discurso de la vida. Y se hizo como la posibilidad de que empezáramos a ingresar a las instituciones educativas. El primer ejercicio que se hizo fue ir a dos instituciones educativas, a los colegios, a dar una conferencia de escuela de padres. Fundamentalmente, la escuela de padres, dirigida a plantearle a los padres de familia cómo promovían un ambiente más sociable, más tranquilo, más de salud mental en el ambiente de la casa, del hogar. Luego hicimos un evento académico que se hizo en el municipio, en el teatro municipal y logramos como crear más conciencia. Y hace más o menos tres o cuatro semanas, perdón, tres semanas, hicimos el evento con una institución educativa con los muchachos, directamente con los muchachos, hacer una conferencia y luego con sus padres sobre la situación de desarrollo psicosocial de los muchachos. Y hoy estamos finalizando con esta conferencia, estas jornadas. Fueron ocho jornadas. Va a haber una cerrada que tiene que ver con el tema de la gestación. Nosotros como psicólogos decimos, y ahorita voy a tratar de mostrarles como ya dentro de la conferencia directa, la importancia de cómo hay que promover en el ámbito de lo femenino la proyección de la validez del embarazo y cómo aquella mujer que se encuentra en embarazo hay que crearle todas las condiciones psicosociales, hay que abrirle tapete, que sea un tapete muy mullido, para que psicosocialmente el niño que llega en ese territorio venga producto de un deseo. Porque ahí es donde está el tema central del discurso de Yo opto por la vida. Si la madre no desea, ya hay crisis en el sujeto. Si la madre no está cómoda durante la gestación, hay crisis en el sujeto. Los que más han avanzado en este discurso son los ingleses. Los ingleses hoy tienen toda una inversión económica, pero multimillonaria, para la etapa de gestación. Ellos dicen, nosotros nos ahorramos salud pública, nos ahorramos ritalina, nos ahorramos psicólogos de colegios, si logramos que la mujer gestante esté hiper cómoda y que el proceso de gestación, parto y los tres primeros meses del niño sean plenos de desarrollo psicosocial y económico. Y ellos dicen, de ahí para arriba queda como la cosa salvada. Bajo ese ámbito, entonces, una de las conferencias que se va a publicar por televisión, la van a hacer las doctoras en el tema femenino como tal, y va a transmitirse. Entonces, llevamos ocho programas. Con estos dos últimos serían ocho programas. Están en Teledon Matías, están en Nutave, colgadas, y uno está promoviendo la propuesta de que ustedes la publiquen, la vean, la discutan. No son programas para el desarrollo del, como les digo yo, como el tema del marketing publicitario del YouTube, sino que son conferencias gruesitas, como para que la gente sepa que ahí tiene que capacitarse. No son TikTok, que son rápidos para crear publicidad, sino más bien para crear conciencia social. Eso es este programa. ¿Ya? Ese programa. Entonces, gracias a don Fernando, a don Francisco, a todos ustedes que nos invitaron a este programa. Espero que el año entrante nos vean por aquí, y si no, estaremos dispuestos a cualquier apoyo de orden psicosocial en el ámbito de lo que tiene que ver con psicología y el desarrollo de familia. Vamos a... Y entro en materia. Entonces, los molestaré una horita y media para tratar de dar esta última charla que tiene que ver con qué pasa de optar con la vida en el ámbito escolar. ¿Cuándo? ¿Cierto? ¿Quién es el promotor prioritario de la familia, del mundo? Mi papá y mi mamá. Ellos crean las condiciones psíquicas para que el sujeto camine tranquilamente en el desarrollo de su proceso de vida y de la proyección posterior que es otra vez construir, reconstruir familia. Ese es el ámbito. A eso lo vamos a llamar, profesores, la primera escolarización. ¿Quién formuló ese concepto de la primera escolarización? Garner. Acuérdense de Garner, de Howard Garner, que fue el que postuló toda la teoría, la teoría del proyecto cero educativo y el proyecto de inteligencias múltiples. ¿Se acuerdan del certo? Que lo trabajaron mucho en los 2000 y en los 90, que fue como el boom. Entonces el tipo dijo que había una primera escolarización y la primera escolarización es mi papá y es mi mamá. Ya saben ustedes que ese socoloconcepto nos lleva a nosotros un análisis mucho más profundo. ¿Por qué? Porque hay falencia de relación entre mi papá y mi mamá. Hay una falencia de configuración, de la valoración de lo que es una mamá y la valoración de lo que es un papá. Del papá fácil. Se desvalora profundamente. Del papá fácil. Los hombres caímos en la trampa de burda y ordinaria de creer que papá es cualquiera. Y es falso. Papá es papá y no hay sino un papá. El resto son padrastros. El resto son padrastros y papá es papá. Con los vacíos y huecos que genere, papá es papá. Pero a la vez, después de los años 80, 90 y 2000 con mayor fuerza, también apareció el concepto de que mamá es cualquiera. Entonces, el año del servicio, es que la abuela, es que la tía. Y se promueve todo un discurso de familia ampliada, de familia extensa. Y estos psicólogos que estamos aquí, nuestra corporación dice, no, hay que volver a ratificar que es mamá y que es papá. Y como vienen las próximas generaciones, entonces, la segunda escolarización es la escuela. La segunda escolarización es la escuela. Donde va el sujeto con la suficiente capacidad adaptativa emocional y cognitiva para lograr desarrollar sociabilidad y estructuras académicas. Si mi papá y mi mamá no me entregan a la escuela con la competencia cognitiva, pero también psicosocial, el sujeto entrará en problemas en la escuela. Y ahí es donde cabe esta conferencia. ¿Listo? Entonces, ahí es donde les digo yo, van a pensar esta conferencia desde varios territorios. Uno, les pido que miren esta conferencia como mujeres, como hombres. Quiero que vean esta conferencia como trabajadoras y trabajadores en el sentido educadores. ¿Listo? Quiero que vean esta conferencia como compañeros amorosos, esposos, amantes, amigos, compañeros de amor de alguien. Quiero que miren esta conferencia como sujetos que están en el orden de la configuración como familia, como hijos. También mírense como hijos. Pensando también en la mamá y pensando en el grupo familiar que pertenecían o que pertenecen actualmente. Bajo esas figuras, que son las figuras que nos atan, nos unen, hacemos el proceso. Y que fundamentalmente, miren esta conferencia como padres de familia. O sea, también son padres. Hay cinco figuras que andan en ustedes, en ustedes. Hombre, mujer, papá, mamá, hijos, hijas, padres y trabajadores. Esos son ustedes. ¿Cierto? En otro territorio, hermanos, compañeros, socios, están en otro territorio. Pero el territorio fundador de la psiquis está aquí. ¿Listo? Está aquí. En esas cinco figuras que hoy tienen ustedes. Muchos de nosotros ya no tenemos la figura hijos. Nuestro padre no está. Mi madre no está. ¿Cierto? Tengo hermanos, pero la figura de hijo no la poseo. Por ejemplo, yo ya no la poseo. Pero el que la posee debe saber que como hijo debe proyectarse a saber que los que están en la escuela son también hijos. ¿Listo? Esa es la forma que yo les pido que lean la conferencia. Entonces empieza con este concepto. Empecemos con este concepto. Comprender al ser humano no es otra cosa que saber leer las múltiples variables que acompañan su desenvolvimiento. Es saber quién soy yo, quién es el otro, de dónde vengo, en qué estoy y para dónde voy. Comprender que nada pasa sin motivo y razón. Que todo posee una explicación, una lógica, que a veces no obedece a mi deseo y mi pensar. Que si busco la felicidad, ésta debe surgir del reconocimiento de la existencia y la necesidad que tengo del otro. Y de que ese otro es mi propia representación. Estructúrate y compréndete y encontrarás otro para que te estructure y te comprendas. ¿Listo? Esa es la idea como global de lo que vamos a hacer. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué pasa con optar por la vida? Optar por la vida es una crisis o una proyección del amor. O sea, acuérdense, profe, de filosofía. ¿Dónde empezó el discurso de la filosofía? Bien, bien fundadita, bien organizada. En un libro de Platón que se llamaba El Banquete. ¿Cierto? En el libro de Platón del Banquete, el tipo empezó hace cuatro siglos antes de Cristo a decir, el discurso humano se funda en el amor. Pero en el siglo XIX, otro tipo muy habilidoso dijo, pero le falta un pedazo. Y entonces salió Freud. Y Freud dijo, realmente el sujeto en salud mental es configurar, amar y trabajar. Si el sujeto ama y trabaja adecuadamente, ahí hay salud mental. Si los que están alrededor configuran tranquilamente el amor y el trabajo, funcionan tranquilamente. ¿Qué pasa? Que en la escuela los hijos de estos padres, de estas familias, vienen con muchas crisis emocionales porque en su propio hogar hay dificultades. Entonces vamos a tratar de pensar hoy eso. ¿Qué se ve en la escuela? Yo sé que en la de ustedes de domatía no hay tanta agudeza en muchos problemas, pero los mencionaré. ¿Qué nos preocupa? Uno, uno, uno. La moda agresiva y autoagresiva. No es cierto, y se lo dice un psicólogo, que creo que me la hace un poquitico. No es cierto que ciertas modas sean moda. Son la representación de un dolor psíquico del sujeto y de una negación del sujeto a la relación simbólica de familia. Tatuajes, piercing, etcétera, ¿cierto? Ah, pero que yo tengo piercing. Ah, usted ya tiene 21 años para arriba, haga lo que le dé. Listo, pero mis muchachos, si hay que guíalos. A mis muchachos, si hay que guíalos. Porque si no lo guiamos nosotros, lo guía el medio anárquico, indisciplinado, perverso. Y lo inmiscuye, este concepto para que lo tengan en cuenta, del ex, un filósofo francés, sociólogo de la tendencia de Levi Strauss, dijo que estamos en una sociedad esquizoide, estamos en una esquizosociedad, ¿listo? Y ahí, este psicólogo y este equipo de trabajo lee la familia y lee la escuela. Esto es una esquizosociedad, alucinante, negativa, ¿cierto? Siempre formulando fantasías agresivas y autoagresivas. Es la forma. En el siglo, principios del siglo XX y siglo XIX, se categorizó esa etapa como la sociedad neurótica. ¿Listo? Los que trabajaron un rato en psicología y trabajaron en sociología. O sea, esta, esta en la que estamos viendo, después de los 80, 90 y después del 2000 con más seguridad, se llama una esquizosociedad. Entonces, como esquizosociedad, esto es una representación del esquema. Nos preocupan las formas de expresión de dolor psíquico del sujeto, el cutin. No sé cómo están ustedes con el cutin, pero cada vez que aparezca, es una alarma que debe ser acompañada psiquiátricamente. No es un juego, no es una vaina de moda de una muchacha de un muchacho, más en las muchachas que en los muchachos. Eso tiene una tendencia lógica. Ahí hay un juego de reconocimiento de carácter sexual, hay una ubicación de lo sexual. Entonces, es diferente en el tema masculino que femenino. Nos preocupa el embarazo temprano. Y entonces, este psicólogo les pregunta a ustedes, ¿a qué edad, compañera, mujer, uno debería embarazarse? Entonces, cuando uno habla de uno, no hablo del hombre, no hablo de la mujer. ¿A qué edad debería embarazarse una mujer? No hay una edad. ¿A qué edad? ¿A qué edad? Después de los 30. Por aquí dicen unos que no hay edad, que cuando esté madura, ¿qué más? Deme en edades o me deme en posición. 22 años, dicen por aquí. ¿Qué edad debería tener una mujer para embarazarse? Después de los 18, dice este man. ¿Cierto? 25, dice el profe. ¿Cierto? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Cierto? Realmente, realmente hay que dividir al sujeto en dos estructuras. Entonces, cada vez que escuchen una conferencia como la mía, siempre escucharán un discurso doble. Yo siempre digo dos cosas. Hay que leer al ser humano en lo biológico-antropológico y hay que leer al humano en lo sociocultural. Esa es la doble lectura. ¿De dónde saqué yo esa carreta? Nada, lo que yo digo aquí es carreta mía, pues, para que no crean, que no me la inventé. Ojalá, qué rico haberlo inventado. Pero esto que acabo de decir aquí es Vygotsky. ¿Cierto? Ustedes que son amantes de Vygotsky en el último periodo. Vygotsky dice, hay que hacer lectura biológica-antropológica y psicosocial y cultural. Esa es la forma en que Vygotsky dice, resolvamos el tema de la escuela desde los ámbitos. Entonces, nos preocupa el embarazo temprano. ¿Cuál es el embarazo temprano? Cuando el sujeto mujer no posee la madurez socioeconómica, de independencia y de la mente. No es la edad. Porque yo a cada rato, cuando me toque, espero el año entrante, metémeles a los colegios dentro del proyecto que estamos promoviendo, le estamos diciendo, hagamos una cosa. Hagamos evaluaciones neurocognitivas de las dificultades de aprendizaje de su colegio. Y cuando me encuentre con ustedes, les voy a mostrar que uno evalúa fundamentalmente en la dificultad de aprendizaje su madurez. Y uno se encuentra con sujetos de 25 años que mentalmente no tienen 10 o 12. Entonces, la edad se me perdió. Se me perdió la edad. Me encontraré con sujetos de 30 años que todavía quieren ser de 15. O me encontraré con mujeres de 40 que quieren ser de 25. O con hombres, ese sí es más normal, es más común. Para que vean muchachas, pues, que ustedes gozan mucho con la inmadurez de nosotros. Pero hay más posibilidad de que un hombre de 40 o 50 quiera ser de 20. Por eso aparece la famosa crisis del 40 y del 50 en el hombre. ¿Por qué? Porque hay una angustia por haber perdido los 25. Es más o menos un esquema mental que ocurre. Es importante que recordemos, miren, que el Ministerio de Educación Nacional trabaja con los parámetros de la Organización Mundial de la Salud. Y en la actualización que hicieron, de lo que quiere decir y representa el embarazo adolescente, ellos marcaron unas edades. Se considera embarazo adolescente toda mujer que empiece gestación entre los 9 años a los 19. Ese es el esquema para que las organizaciones que trabajamos en salud, EPS, IPS, el doctor Elkind del Valle, que trabaja en el área de la salud, no lo puede como profundizar en el momento que lo requiramos. Está la edad fija entre 9 y 19 años. Entonces, nos preocupa eso, nos preocupa un pensamiento aniquilador con pensamiento suicida. O sea, la ideación de muerte. Muy común hoy en nuestros muchachos. Muy común en nuestros muchachos. ¿Cierto? Muy, muy, muy extraño, menor de 9 años. Muy común entre los 12 y los 21. No sé cómo estará el municipio. ¿Cierto? Porque, por ejemplo, en Medellín todavía no tenemos la tabla evaluativa de cómo está el programa allá. No está. Y hay plata como un diablo y centros de investigación. Y está el HOMO, que es del centro de investigación más grande que hay en Medellín. Y en el área metropolitana sobre suicidio y todas las cosas. Y no lo tenemos. ¿Listo? ¿Dónde lo tenemos? En ciertos colegios que han presentado el ITI. ¿Dónde está el porcentaje de los colegios en crisis? En Medellín, en ciertos colegios, está en el 9%. Eso es mucha gente, muchachos, con ideaciones de muerte. Nos preocupa eso. Nos preocupa los niveles de agresión tan profunda que hay en el ámbito familiar. Mucho, mucho. Es ahí porque una de las conferencias que hicimos se la dirigíamos a los padres de familia. Porque tenían que darse cuenta de que gran parte de los problemas de carácter psíquico, cognitivo y social de los muchachos obedecía a una crisis de orden familiar y sobre todo de altos niveles de agresividad. Eso nos preocupa. Nos preocupa el discurso antiniños que viene promulgándose desde los 80 para acá. Porque cualquier persona ve a una mujer en embarazo o una mujer dice estoy embarazada y todo el mundo pone la alerta. ¿Cómo así? Estás en embarazo. Se te acabó la vida. ¿Qué vas a hacer con la carrera? Se te acabó. Y entonces hay un discurso grandísimo contra el niño. Nadie quiere niños. Nadie desea niños. ¿Ya? Más aún, el discurso contra el niño se apuntaló en el discurso... No lo puedes dejar, ven tía, déjelo a eso, amársela ahí. El discurso contra el niño se apuntaló en que mejor tener un perro y un gato que un niño. ¿Listo? Que es muy común en Medellín. ¿Cierto? Entonces todo el mundo duerme con perros, todo el mundo duerme con gatos. Le dieron la estructura de sujeto al perro y al gato. Las Naciones Unidas, año 1990, en el discurso del género, dijo y está promulgando que la relación con el animal se puede considerar relación de género. Para que sepan pues. De género. No olvide, profe, que tenemos 32 géneros. ¿Cierto? Bueno, no, 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 no. Me voy a cambiar el concepto. Cámara, concepto. La ONU tiene 32 géneros. Para mí hay hombres y mujeres. Bajo deseos diferentes. Es otra cosa que tengan deseos diferentes porque hay hombres y hay mujeres. No veo otra cosa pues. Pero el resto es un discurso del deseo. Eso es otra cosa diferente. Entonces, nos preocupa todo esto, muchachos. Y todo eso arma y desarma, arma y desarma a sus estudiantes. Arma y desarma a sus hijos. Arma y desarma a sus hermanos. Y nos arma y desarma a nosotros como profesores. ¿Cierto? Ese es el esquema que nos preocupa. ¿A qué conduce esto? Dale, por fa. ¿A qué conduce esto? Nos conduce a que nos vamos a preocupar del siguiente elemento. ¿Qué crisis puede generar esta situación? Uno, que el sujeto no sepa de dónde vengo, dónde está y para dónde va. Ustedes lo dicen diario. Ustedes, muchos de ustedes no son psicólogos, pero muchos de ustedes en el prediagnóstico básico, o lo que nosotros llamamos una mirada diagnóstica básica, dicen, ¿vos dónde estás parado? ¿Vos no sabes dónde estás parado? ¿Vos estás en la nube? Entonces, ustedes cogen y le dicen al estudiante, ¿dónde estás? De verdad, el muchacho no sabe dónde está. Es de verdad, no es mentira. En su inconsciente, el sujeto no ha logrado saber de dónde viene, dónde está y para dónde va. No lo sabe. ¿Debería saberlo? Sí, sí. Más o menos al trimestre, al semestre de haber ingresado, en lo que yo llamo en la preescolaridad, cinco o seis años, el sujeto se ubica en sueños de realidad. Soy, estoy y voy a ser. Ese voy a ser lo arma como fantasía, mis queridos profesores de preescolar y de los primeros años. El sujeto en la primera relación ya cognitiva y académica, ubica el territorialidad, ubica la sensación del soy y ubica la sensación de para dónde va. Y la ubica ya saliendo de la fantasía infantil. Infante, cero cinco. Niño, cinco nueve. Preadolescente, nueve trece. Adolescente, trece dieciocho. ¿Listo? Pero como lo dijo la DOJ ahorita, estamos discutiendo teóricamente si extendemos el discurso de adolescencia hasta los veintiuno. Bueno, los argentinos ya lo dijeron. Vamos a considerar adolescente al que va hasta los veintiuno, porque la madurez psíquica del sujeto se retardó. ¿Listo? Viene pues como para que sepan pues nuestros hijos, incluyendo el mío, que tiene dieciocho, todavía es un adolescente. Todavía adolece. Todavía está en etapa heteronómica. ¿Cuál es la etapa heteronómica? Yo mando y él obedece. Levante, se organice, se vista, se bañe, se coma. ¿Cierto? La adolescente. Te estoy mirando porque tienes cara de adolescente todavía. ¿Cierto? Veinte, veintiún años tendrá esta muchachita. Entonces, como es un adolescente, todavía la mamá le dice, ya hizo la tarea para los muchachos, ya hizo tal cosa. Eso se llama heteronomía. ¿Ya preparó la clase para los muchachos? Yo la veo como bien levada. Yo no la veo estudiando. Sí, sí. Yo no te veo estudiando. Todavía le decimos a los muchachos. Uno los ve en la universidad y además no hacen nada. Esa es la etapa heteronómica. La heteronómica se hace referencia a que yo todavía los mando. ¿Listo? Antes de esa etapa hay una etapa que se llama anomia, que es la etapa donde yo le hago todo al sujeto. Le limpio la nalga, le doy comida en boca, antes de eso le da comida en teta, lo visto, lo baño, lo cargo. Él no sabe dormirse con tranquilidad y lo arrullo. Le enseño a dormir con el arrullo del padre y la madre, lo meso. Eso es un anómico. ¿Listo? Es un anómico. Yo le hago todo. Segunda fase, heteronomía, que debería acabar a los siete años. Entonces ya con eso ustedes ya tienen diciendo, ¿cómo así? Entonces yo tengo cuántos estudiantes heteronómicos todavía sabiendo que a los siete años debe haber el corte. Entonces ya me entienden por qué estamos hablando de hay un problema en el desarrollo psicosocial del sujeto. Porque no han logrado la autonomía. ¿Qué ha de la autonomía? Te entrego, te informo y vos lo haces. Vos tenés horarios, tenés calidad, tenés cantidad, tenés programación, tenés agenda mental y vos lo haces. ¿Listo? Ese es el autónomo. Ese es el autónomo. Y el heteronómico al que yo mando. Y el anómico al que yo le hago. Entonces un elemento fundamental de lo educativo es que el sujeto no ha logrado eso. No ha logrado la autogestión cognitiva del desempeño académico. Primer elemento. Van a tomar en cuenta, ¿dónde está la dificultad en mi escuela? En que mis muchachos no han desarrollado su esquema de proyección psicosocial. Todavía muchos son anómicos. Todavía muchos son heteronómicos. Les voy a demostrar cómo. Conferencia hace 20 días, ¿cierto? Fueron hace 20 días que se la hicimos a los estudiantes del CERAL. Le hicimos la conferencia a los muchachos y en la charla que le hicimos a ellos, indagamos. Alcen la mano. ¿Quién duerme con la mamá? Uh, más de uno durmía con la mamá. Ahí hay un anómico. Todavía está en etapa infantil. ¿Y cuál etapa? Infancia de primer nivel, mis queridas profes. ¿Cuál es la infancia de primer nivel? Cero, ocho meses. Esa es la primer nivel. En psicología es la primer nivel. Es que no olviden que el discurso psicológico a veces no tiene los mismos rigores de bienestar familiar que primera, segunda, tercera infancia. No. Nosotros decimos que el primer nivel es de aquel periodo de cero hasta que tiene el diente en la mamada y la madre lo saca del seno porque posee diente. Y en la relación con la mamá puede hacerle fisura al pezón. Entonces la mamá dice, ya no más. ¿Cierto? Y la leche ya la puede dar y le puede dar butifarra, le puede dar chicharrón, ¿cierto? Que llaman comida complementaria. ¿Cierto? Y le puede dar carne y él no se la mastica y la madre le quita el bagazo y la madre se come el bagazo. ¿Van a decir que no? Ah, eso sí, eso sí, sean sinceros, sean sinceros. Entonces, en esa estructuración, en esa debilidad que tienen nuestros muchachos, hay una mala formación y el sujeto no ha logrado ese desempeño porque posee un nivel menor. El otro elemento es que no tienen autorregulación conductual ni gestión emocional. Autorregulación. No son capaces de lograr en territorios específicos soportar los tiempos de relación docente. No son capaces. Entonces, el docente, una de las grandes enfermedades de ustedes son la tensión psíquica nerviosa, el burnout. Les quedamos debiendo la conferencia a todos los profesores del municipio sobre el burnout. El tema del profesor quemado, la salud mental del profesor quemado. Ustedes saben cuáles son las cinco profesiones más duras del planeta Tierra presentadas por la OMS. La primera. No, yo tampoco estoy exagerado. Buscar petróleo en el mar. ¿Y cuál es la segunda? Ahí sí, maestro. No estoy charlando, estoy hablando en serio. Maestro está dentro de las cinco categorías más complicadas. Lo que pasa es que evitan decirlo porque entonces el mundo se daría cuenta que hay que ponerle mucho cuidado y mucha inversión al maestro. Entonces, hacen los locos. Pero está dentro de las cinco profesiones más complejas del planeta Tierra. ¿Por qué? Porque ustedes están ejecutando una actividad de carácter neurocognitivo y psicosocial en desnivel con el sujeto que tienen al frente. Porque miren hasta dónde voy. Tiran una charla, tiran un plan de trabajo, tiran un plan curricular a sujetos que en su mente tienen o 14 o 12 o 9 o 5 años sin tenerlo. Entonces, el profesor entra en crisis ahí. Y nuestro muchacho no posee autorregulación conductual. Más del 25%, eso sí es la estadística, sí está formulada desde la OMS, 25% del estudiantado puede tener conductas disruptivas y conductas impulsivas. Por eso en los años 80, los que me conocieron en los años 80, para que hay profesores que me... los conocí chiquitos. Este psicólogo que tiene en el frente era un sujeto y lo es todavía que yo no estoy muy de acuerdo con la ritalina. ¿Cierto? ¿Por qué la ritalina? Porque la ritalina lo que hace en lo fundamental es lograr que el sujeto quite la impulsividad. Y entonces tenemos dos categorías. O la impulsividad es una falla neurológica bioquímica o la impulsividad es una crisis del sujeto a nivel educativo familiar. De la primera escolarización, que es mi papá y mi mamá. Entonces, mucha gente... Y muy fácil, el sociólogo dice, no, no, no me pildores la cosa, no me le pongas tanto misterio. Lo que tenemos es un montón de muchachos mal educados. ¿Listo? Mal educados. O sea, sujetos con bajo nivel de autorregulación conductual y bajo nivel de gestión emocional. Nos preocupa que el sujeto llegue a la escuela sin jerarquización, normas y orden. Sí, señora. Sí, señor. Con permiso. Con mucho gusto. Muchas gracias. Buenos días, profesores. No, no, no tienen códigos. No hay el código y al no haber el código, la relación entre vos y yo, no hay una entrada. Toda relación humana, acuérdense de Levi-Strauss, de Susir, acuérdense de todo el discurso del lenguaje y piensen que si yo no tengo con ustedes una relación de lenguaje entrante, codificada y normativa, es muy difícil que yo haya, haga aquí el proceso. Ya, es muy difícil. Análisis de parejas. Uno analiza parejas y se da cuenta que una de las dificultades de esa pareja es una dificultad de código de relación no de normativa y de modal. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo conociste? Ah, él era un vecino, sí, y que, decime una primera fiesta que tenían. Sí, salíamos en moto. ¿Cómo te llamaba él? Ah, él se paraba en la puerta y decía, ¡Oye! y yo bajaba. Entonces, uno dice, esa sola organización inicial de las formas del amor en el lenguaje ya le quiebra la cabeza a usted. En el futuro, se da cuenta que eso ya había una ruptura inicial. Entonces, cuando una mamá dice, ¡ay! que no te salude así, que no te diga así, normal, ¿cierto? Entonces, pero no se dan cuenta que no hay el código y el código es la relación del lenguaje. Cuando llegan a la institución educativa no poseen la relación del lenguaje y miren que hasta aquí podría ser el primer corte y el primer corte digo, no tienen opción de vida culta. Yo opto por la vida. Entonces, cuando hablamos de opto por la vida, la base de optar por la vida está en el ámbito de la cultura porque considero al otro en un rango muy alto y entonces la jerarquización, el rango alto que tengo de mi madre se expande a la docente. El gran rango que tengo a mi padre lo expando al docente masculino y cuando expando esos elementos, aquí es donde aparece lo más interesante, cuando yo tengo expansión de la valoración de mi papá y mi mamá, cuando mi papá habla, considero y cuando mi mamá habla, considero que lo que ellos hablan es sabio. mi padre y mi madre son sabios, entonces mi cerebro asume, ojo pues, mi cerebro asume que el discurso del otro es sabio, pongo atención y asumo el aprendizaje. Si yo no tengo eso, lo que dice el profe no interesa. Si, si me la cogen pues, mire que no estoy hablando de falla neurológica, no estoy hablando de retardos mentales, no, estoy hablando de la cotidianidad de lo que le pasa a nuestros muchachos, no tiene jerarquización y no tiene autorregulaciones específicas, ese es otro lío. Últimamente tuve, tengo un paciente con títulos todos los que quiera y el hombre tiene una gran distancia laboral en este momento, no quiere trabajar, le da lidia y viene donde a mí, ya está muy adulto y tiene todos los, está casi llegando al doctorado ya y lo primero que empezó a hacer el hombre es decirme es que no me hallo, yo no soy capaz de configurar una idea y lo que pasa es que el hombre mantiene una duda permanente del saber que tiene, duda, duda mucho del saber y lo ha filosofado inadecuadamente, ha sido muy muy socrático para pensar, solo sé que nada sé, entonces eso no es verdad y me puse a trabajar con él y lo primero que encontré fue que en la etapa de desarrollo entre 0 y 9 años, infancia y niñez, el padre no infundió que papá tenía razón, papá puedo salir, no, ¿por qué? entonces el papá contesta muy fácil, porque no, como el discurso nuevo de cierta corriente de la psicología se explique, le diga, el niño termina convenciéndolo a uno y casi nunca le gana a uno al muchacho, solo sirve ciertos niveles de autoridad, como está perdida la autoridad, el muchacho no tiene muy claro, no tiene muy claro en su cerebro dónde está la verdad y como en la escuela no cree mucho en su docente, pero no olvide, ¿por qué no cree en el docente? ya saque la conclusión, ¿por qué no tengo la estructura de jerarquización con mi madre y mi padre? así de sencillo, es así, nosotros somos una extensión de la familia, no somos la familia, nosotros somos una extensión secundaria del proceso de desarrollo psíquico, social y prioritariamente cognitivo, académico, no somos la familia que arma el inicio, entonces ahí es donde está el otro detalle, otro elemento, ya lo mencioné, no hay autonomía en el muchacho, no hay madurez, la edad no comprende al proceso de desarrollo del muchacho y el proceso de realidad y fantasía está todavía, todavía en etapa infantil, fantasean inadecuadamente, ¿qué quiere ser usted un youtuber? hace 15 años, ¿qué quiere ser usted? futbolista, a mí me llegaban unos futbolistas y le dije yo, bueno, yo voy a ir pues a definir si sos futbolista o no, invitarme a un partido, entonces mi pelado decía, no, no, entonces vas a ser futbolista o no, te levantas temprano, te tiene que levantar la mamá, lavar los calzoncillos, lavar los tenis después de que los empantanás, no, entonces no es futbolista hermano, es juguetón, ¿cierto? porque no es real frente a lo que son, entonces en psicología una de las tareas grandes del psicólogo es romperle la fantasía al sujeto y llevarlo a estados de realidad, sus estudiantes no lo tienen, ¿a eso qué conduce? entonces ustedes en los colegios, que es lo que yo pretendo que el año entrante un fragmento del proyecto si estamos con ustedes convocados, está en lograr que la escuela reconozca el porcentaje tan alto de los múltiples problemas escolares, un problema escolar tiene que ver con, ah bueno, el porcentaje ¿cuál es? está en el 25%, la hiperactividad está en el 4 y 5, ¿qué es el 25? de cada 100 estudiantes que ustedes tengan 25 tienen algún problema, alguno, ¿de cuáles? mencionémoslo, problemas escolares básicos, ¿quién define eso? ah pues la profesoría y el profesor, a vos te pasa algo hombre, siempre perdés sociales y la otra las ganas, mantiene un problema, escolar, básico, ¿cierto? no se encuentra con la profe, no se encuentra con el tema, no se encuentra con la forma de trabajo, alguna cosa, pero hay un problema, el bajo rendimiento escolar, muy común hoy y mucho más común hoy después del 2020, porque después del 2020 es más, más común, no es que sea pues apareció, no, es más común, porque el 2020 ninguno de ustedes lo puede tomar como proceso de aprendizaje, no aprendieron nada, lo digo porque ya lo estudiamos, nada, en ningún grado, y en la universidad menos, que los que estaban en la universidad lo sepan, pues el 2020 eso no, ahí no había coma, no había sujeto, entonces eso no cuenta, no cuenta, entonces usted puede imaginar profesoras de preescolar, profesoras de segundo, las profesoras de segundo en preescolar era el 2020, motricidad fina, desarrollo de los colores, desarrollo de la línea, formas básicas, ¿dónde está eso? Los de primero, estaban en el 2020, hoy están en tercero, ¿cierto? Al leer, suma, restar, a ver los jueces, los que están en cuarto, segundo, estaban en el 2020, multiplicación, comprensión lectora más avanzada, comparación, a ver los jueces, entonces tenemos el primer elemento, hay una tendencia hoy a que hay un bajo rendimiento escolar, solamente, solamente con el tema de pandemia, solamente con el tema de pandemia, no estoy hablando de otra cosa sino de pandemia, hablemos de otras cosas, vamos a utilizar una palabra autocrítica, yo fui docente de filosofía, me cambié para psicología, para tratar de pagar una deuda, yo este psicólogo, ustedes dirán, todos los psicólogos están como locos, sí, 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 es verdad, no es mentira, hay un lío en nuestra cabeza y el lío mío ¿sabe cuál fue? que yo estoy pagando a los profes una deuda que tengo, yo fui muy disruptivo en el colegio y me di cuenta que esa disrupción yo me la pillé porque ya les mencioné varias cosas en la propia lectura que hice, pero esa disrupción también ocurre y esta proyección académica que les quiero dar a ustedes y que la corporación trabaja con ustedes, no necesariamente la doctora Ingrid fue juiciosa, Andrea fue juiciosa, pero yo que soy como el que dirijo la parte pedagógica, sí sé que hay un lío en que este bajo rendimiento escolar obedece a un sujeto que reúne los anteriores elementos, no asumo la autoridad, no asumo la relación, la verdad de la relación y la sabiduría no la poseo, etcétera, todos esos detalles y hacen que el sujeto juegue demasiado, listo, cuando ustedes tengan a un muchacho que juega demasiado en el aula, con seguridad la base cognitiva está en el rango de lo bajo, porque como fantasea tanto y juega tanto, él no aterriza las dinámicas de aprendizaje, ¿cierto? o sea, hay una fantasía mayor de lo normal en el proceso. Otro elemento, dificultad específica en el aprendizaje llamada DEA, ¿qué es la específica? Hombre, la específica tiene que ver con los bloqueos psíquicos del sujeto, pero también tiene que ver, aquí sí entra lo neurológico, afasias, anoxias, problemas de dilexia, problemas de, el TH está en otro rango, es más particularizado, disgrafía, discalculia, eso, tiene que ver con un problema de orden, a veces neurológico, pero sigo insistiendo, en la mayoría de los casos porcentualmente es un problema disfuncional de orden familiar, el sujeto lleva a esa actividad su crisis, tan raro, ¿no? Sumar, escribir, la grafía bonita, eso tiene que ver con un fenómeno ahí, y con la palabra que quiero invitarlos a que la tengan en cuenta, producto de la dispedagogía, aquí es donde ustedes tienen que jugársela al año entrante, y ojalá haga parte del paquete como estoy diciendo, no haga y no promocioname, ¿sí o no? Necesito trabajo para el año entrante, muchachos, es el enotación, o no se nota, cuando editen esta conferencia nos pongan esto, entonces la dispedagogía se entiende hoy como los malos procesos pedagógicos que ustedes generan, que generan dificultad de aprendizaje, o sea, nosotros también generamos en una mala pedagogía procesos en los cuales el muchacho crea taras de aprendizaje, nosotros, ¿ah? ¿Cómo la ven ustedes muchachos? Uno que la mete toda, podemos estar cometiendo errores de proceso, de procedimiento, de contenido, de forma, de relación, muy común, muy normal, porque nosotros estaríamos muy cercanos a la falla, ¿por qué vamos a estar cercanos a la falla? Porque si tenemos más de 20 estudiantes, la tendencia es a la falla, ¿sí me entienden? Algún día, ojalá les toque o no me toque, veamos políticas educativas que digan 20 estudiantes por clase, de ahí para arriba lo que podamos hacer, ¿listo? Nos preocupa la discapacidad intelectual límite, o sea, eso que llamaban antes de los 80 el retardo, que ya no se utiliza la palabra retardo, sino que se llama discapacidad intelectual, ¿cierto? Y que tiene que ver con coeficientes muy bajitos, con procesos que en el caso fundamental, sí, un porcentaje muy alto, más del 90%, obedece a fallas neurológicas. Fallas neurológicas que tienen que ver o con el sujeto por herencia o por unas fallas en gestación o una falla en parto o unos accidentes posteriores al nacimiento. ¿Ya? Después trabajaríamos eso. El trastorno de déficit de atención cognitivo, muy importante, que fue durante mucho rato moda, fue moda, ¿cierto? Todo el mundo decía que un pelado tenía déficit de atención y que tenía hiperactividad. Afortunadamente en Colombia, con grandes debates que dimos, se mermó la mirada tan operativa con el déficit de atención y la mermamos, ¿cierto? Sin desconocer que existe el déficit de atención y que existe la hiperactividad como enfermedad producto de una falla neurológica, bioquímica. Pero, nos damos cuenta de que es necesario entender también los déficits como la capacidad que el sujeto tiene limitada en el orden de cualquier actividad emocional. Nos preocupa, esta, esta no sé cómo estarán ustedes, el oposicionista desafiante. No sé cómo estarán. Ese que mantiene braviando a todo el mundo, que hace mil gestos cuando uno le va a hacer una tarea, que hace todas las interrupciones del caso, que arma conflicto, mil cosas, mil cosas. El oposicionismo desafiante. Nos preocupa los trastornos generales del aprendizaje, las conductas generales, las conductas disociales y las disruptivas. Esas estarían en el orden de lo conductual. ¿Listo? Entonces, yo les digo a ustedes, no se van a estar mojando, sí se van a mojar. Hasta aquí, lo que se les ha decidido, lo que les he dicho, pasará, es, cualquier disturbio que tengan ustedes en la escuela, leanlo bajo dos pautas. Una, el sujeto en problemas por su particularidad, pero, la generalidad de que tenemos familias con problemas que nos mandan niños, jóvenes con problemas. Hagan esa lectura y, en forma general, esa lectura nos conduce a decir cuáles son las fuentes. Las mejores fuentes para los que sean estudiosos seguirá siendo el manual de salud mental, el manual de trastornos mentales del CIE de la OMS, un manual de psiquiatría latinoamericano que habla muy particularmente de las estructuras nuestras. Y yo los invito a todos, los que tengan celular, tómenle la foto a esa filmina. Esa, hay una comunidad en Andalucía, investigadores grandísimos sobre el tema de dificultades de aprendizaje y escolares. Muchachos, esta es la última Coca-Cola del desierto, les cuento. Fue producida hace más o menos 15 años, la han reeditado y el texto se llama Dificultades en el aprendizaje unificación de criterios diagnósticos. Son tres libritos y tiene todos estos libritos pequeños según el tema. Cuando tengan algún tema duro en la escuela, piensen en que es necesario abordarlo por la particularidad. Hay una particularidad, entonces hablan de los down, hablan de la hiperactividad, hablan de la discalculia, calibre y todo esto y está gratis en PDF porque la comunidad de Andalucía tiene una producción gratuita pero hermosa de lo más rico en contenido que hay en educación para que lo tengan en cuenta. Dale, Andrea. Pásala, por favor. Ah, bueno, devolvéla, devolvéla. Cuando alguien vaya a hacer una profundización temática sobre dificultad del aprendizaje, busquen, busquen el manual de clasificación francesa. Esos tipos andan en otro discurso. Ellos están más en este discurso que les estoy contando yo a ustedes. Vean, el problema escolar como un problema de desarrollo psicosocial del sujeto en familia. Ellos dicen, preocúpense más ahí, preocúpense más ahí y ellos, los franceses trabajan más ahí. evitan mucho y promueven que no se trabaje mucho el tema de la medicación. Ellos evitan mucho la medicación. ¿Ya? No sé si ustedes vieron alguna vez en Discovery Channel un programa que se llamaba La Niñera Perfecta. ¿Sí se acuerdan de ella? ¿No? Sí, sí. Ustedes se dan cuenta que ese montón de niños no los trataban como hiperactivos, sino con niños con problemas de comportamiento que había que adaptar. Y entonces había un programa y por ahí todavía hay videos de ese periodo. Ahora sí, Enredo. Entonces, les voy a dejar estas preguntas. Con estas preguntas empiezo como que hagan el ejercicio. ¿Cuál es el objetivo? Nuestro trabajo no nos puede enfermar. Esta es la temática hoy. No nos puede enfermar el trabajo. No olviden que la estadística del hospital mental es muy alta a nivel de docentes. ¿Cierto? Ustedes lo saben. Eso no es una historia. Dos, se calcula que la profesión que se automedica más con fármacos son ustedes. Todos conocen la fluocetina. Nadie se las ha mandado pero se la chupan. Yo no sé cómo, ¿por qué? ¿Qué tomas vos para la tranquilidad? Fluocetina, es muy bueno y tanto más fluocetina. Ah, bueno. Sedatil. Bueno. Las homeopáticas, las cosas, pero lo que tienen que tratar de hacer es desde los psicologías uno le dice, ah, una buena fórmula para que esto no nos queme tanto es tengan mucha estrategia y comprendan mucho qué pasa con el estudiante para que se haga fácil el proceso de enseñanza. porque necesitamos, ya lo dijimos y por eso el Centro de la Cultura planteó esta construcción, hay que dedicarle mucho, mucho, mucho al docente porque en el docente está el otro nivel de la promulgación por la vida. La pulsión energética laboral de ustedes es tan grande que detiene a veces la enfermedad mental sin hacer nada diferente a la actividad social que ustedes hacen. Ustedes llegan al salón y muchos de ustedes, muchos de los estudiantes que están en pico entraron en contacto con un símbolo de padre y símbolo de madre que está o no está. Entonces, una conferencia como esta que debe promulgarse también en salud mental pretende alabarlos y decirles también preocupense de no colapsar. Traten de no colapsar porque si colapsan se pueden llevar hasta sus estudiantes por delante. Y desafortunadamente los estudiantes necesitan de nosotros en un nivel muy alto de salud mental. Los necesitan muy elevados porque posiblemente sea el único sitio de su vida donde se encuentran cómodos los muchachos con los pares y con la relación con un docente aunque esa relación con el docente sea rígida. No importa. Aunque sea rígida el estudiante puede encontrar ahí. Entonces, háganse la pregunta. Háganse la pregunta porque es una pregunta que nos puede servir a nosotros para proyectar esa parte de lo que el centro de la cultura puede y quiera hacer el año entrante con los docentes. Uno, ¿cuánto sabe nuestro docente profesorado de las diferentes dificultades escolares? ¿Cuánto saben ustedes de eso? ¿Cuánto saben de neurocognición? Aunque últimamente en todas las conferencias y talleres y universidades están trabajando mucho eso. ¿Cómo aprende un sujeto con necesidades educativas especiales? ¿Qué estrategias pedagógicas posee según la dificultad específica? ¿Qué mecanismos de evaluación se tienen para ellos? ¿Qué procesos de promoción se generan para ellos? ¿Sabe el docente leer protocolos psicológicos? Esa es una tarea muy importante de los psicólogos que están aquí que siempre tienen que enseñarle a sus profesores cómo se lee un protocolo. Cuando le entrega a un psicólogo o le informe al profesor o al colegio el docente tiene que saber no tiene que saber todo lo que pasa en la hoja de vida del sujeto pero sí la especificidad del problema como tal y debe saberlo. El docente no puede estar ajeno al diagnóstico el sujeto. La institución posee protocolos de seguimiento ¿cierto? Todos ya saben hacer un Piar sabemos hacerlo todos deben saber hacer un Piar todos deben saber hacer un Piar pero ¿por qué? Si yo no tengo necesidades muchas veces que necesitan educativas especiales un Piar debe ser para todos lo que pasa es que este país no lo promueve pero yo debería tener un Piar fulano otro Piar porque cada uno aprendemos de forma diferente y hay generalidades sí pero traten de hacerlo porque no olviden la teoría la propuesta del día de hoy es que necesitamos que el docente viva con tranquilidad esta función y mientras más sabiduría tenga maniobra más fácil el currículo y maniobra más fácil la relación con el estudiante Pásala Andrea ahí están las preguntas que deberían formularse en una investigación interna escolar ¿están categorizadas las dificultades de aprendizaje de la institución? institución fulana de tal tenemos tantos con debes de atención tenemos tantos la tendencia de esta institución es la necesidad educativa especial de este orden los profesores con más posibilidades la tenemos o no la tenemos ¿cierto? el docente posee hojas de vida protocolo diagnóstico existen distribuciones equilibradas de estudiantes o todavía utilizamos el mecanismo con el que me criaron a mí ¿cierto? en el octavo A estaban todos los canzones porque el profesor era un teso ustedes lleven todos para allá ¿cierto? y allá en octavo A estaban todas las papeletas y entonces todos los profesores pasaban bueno nosotros octavos pero cada vez que iban para octavo A tomaban flucetina calmantes no, eso tiene que tener una distribución lógica tiene que tener una lógica de desarrollo familiar social escolar ¿no? los docentes especializados en psicología de asesores externos generan asesoría permanente esas son las preguntas que una institución como ustedes lo deben hacer ¿pero para qué? fíjense que yo salte en la primera fase de hablar del muchacho a esta segunda fase de decirles para ustedes para que el ritmo académico y el ritmo laboral de ustedes sea más adecuado estas son preguntas para la familia niveles socioculturales estudiantes poseen padre y madre o no los tipos de abandono de los muchachos esto sí es como manejo de los psicólogos y analizando las riesgos mayores que tienen en el municipio ¿no? ¿qué riesgos mayores existen? ¿qué discurso hay general? van a preocuparse mucho profesores el año entrante de que cada vez que se reúnan siempre van a poner como eje central cómo estamos de pasando tranquilamente como profesores y cómo logramos tranquilidad como profesores y en segundo término vamos a tratar de crear condiciones para saber qué pasa con nuestros muchachos pero priorícense ustedes piensen que ustedes van en un avión y en ese avión van con niños y la azafata lo primero que les dice si este avión se va a caer pónganse primero ustedes la mascarilla y de segundo se la ponen al niño tan raro ¿sí o no? lo mismo discurso ocurre con la familia priorice la relación de esposos de papá y mamá y en segundo vamos a priorizar la relación con el niño pero lo primero que hay que salvar es al adulto qué cosa tan diferente ¿no? porque venimos desde los años 80 para acá diciendo que el niño es el prioritario no es el adulto porque el adulto es la guía el adulto es el que genera la salud mental sin ustedes muchachos sin los padres de familia y sin una sociedad de adultos adecuados es muy difícil es muy difícil que el niño el joven opte por la vida porque está solo la opción por la vida surge de duplicar al sujeto que está al frente este discurso ya es de las dificultades que acabo de decirles me las adelanté pasala dale porfa dale por favor esta es una muestra general de lo que les digo yo de qué van a priorizar en términos educativos van a priorizarse estas son las las características evaluativas de un niño van a preocuparse ustedes en la cotidianidad de esta parte que son las funciones ejecutivas las funciones ejecutivas vamos a mencionarlas 8 vamos a mencionar 8 funciones ejecutivas pasala porfa una iniciar una tarea acuérdense que se los dije al principio quieren tranquilidad como profesores lo primero que tienen que hacer es les tienen que enseñar a sus muchachos lo que no enseñaron en casa como empiezan una tarea usted le entrega una tarea a un muchacho va al baño vos sos el papá piensa que vos sos el papá y el pelado está empezando a hacer tarea ¿dónde está José? en el baño ¿dónde está? prendió el televisor ¿dónde está? y me da hambre un pedacito de torta este ya tiene hijos con las características no es capaz de iniciar ahí hay una dificultad ejecutiva eso ya vengo allí eso eso hacen todas las vainas raras funciones ejecutivas oye lo voy a rindo una cosa pregúntense ustedes cuántos de ustedes tienen funciones ejecutivas malas hagan el ejercicio vamos a reunirnos nosotros cinco pues para hacer plan ejecutivo este se va para el baño este no ha llegado este está sirviendo el tinto para la cocina una de las dificultades grandes de las funciones ejecutivas es iniciar y o terminar una tarea otra control emocional ¿cierto? control emocional flojitos flojitos en en empezar y terminar perdón en ira tristeza miedo y alegría flojitos flojitos mantienen a piel todas las cosas todo nos da miedo todo nos da risa todo nos da rabia y todo nos da tristeza todo todo eso es un lío ¿cierto? son sensibles el pedacito de hoy es sensible para todo todo le duele todo le duele no hay fortaleza a veces a veces confunden el bullying con la lógica de las de las confrontaciones entre pares que es normal entre comillas confunden eso en bullying a veces también los adultos armamos mucho lío con el bullying no siendo bullying ¿cierto? sino que es una unas lógicas de desarrollo humano a esa edad desde adolescencia y de preadolescencia pensamiento flexible les es muy difícil cambiar de una tarea para otra después de descanso mi querido profesor yo no sé después de descanso quien coge la cosa nadie por eso el profesor de educación física siempre lo pone en la última hora el profesor de educación física no puede estar en la primera porque después de eso ¿quién nos coge otra vez pues? porque porque la capacidad de flexibilidad cognitiva es muy leve no es tan fuerte la memoria de trabajo no hay no hay pero vea aquí también les digo otra cosa muy tenaz a nivel psicológico en la última etapa de trabajo más o menos hace 15 años para acá nos hemos dado cuenta que gran parte de la dificultad de la memoria del sujeto obedece a dos elementos fundamentales uno dispedagogía nos fuimos al otro extremo ¿usted no necesita memoria para estudiar? ¿cómo que no? claro ¿quién dijo que no? entonces ya nadie lucha porque el sujeto tenga memoria cuando entre a la universidad se lo comen porque la universidad sí le pide eso ahora sí le piden memoria y que usted sea capaz de enfrentar textos y tener el texto en su cerebro ¿cierto? entonces la falta de memoria también es una cosa dispedagógica se fueran al otro extremo de un extremo eminentemente memorístico a un extremo en el cual la memoria es que ya no se necesita yo los llamo la atención de que necesitan promediar procesos de memoria en estudiantes claro que sí y la otra una cosa muy complicada que tiene que ver fundamentalmente con este proyecto yo opto por la vida y es que la mayoría de la memoria de nuestros muchachos está coactada está negada porque tu cerebro ha tenido tantas crisis emocionales infancia niñez y preadolescencia que vos inconscientemente querés borrar información en esa borrada de información te llevas un pedazo de información cognitiva y académica eso nos damos cuenta una crisis de un sujeto una 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 sola con esta tengo mi papá y mi mamá se separaron edad que tenía tu papá y tu mamá siete años entonces para un papá y la mamá separarse eso necesita pues dos años de pelear en la esquizosociedad familiar entonces desde los cinco años el pelado ha venido en crisis emocional familiar estamos de acuerdo y cinco años seis años y siete años que habrá aprendido ese pelado si en la casa hay una catombe que es la separación entonces el pelado llega a cuarto quinto o etcétera estoy dando un ejemplo global que ha pasado con su memoria que ha pasado con su capacidad cognitiva emocional si en ese periodo hubo tanta disrupción familiar que no le permitía afianzar procesos de aprendizaje escolar y piensen en todos ustedes no olviden que yo los llamo a ustedes a que sean hijos también y piensen en las dificultades que ustedes tuvieron y que nos permite proyectarnos como padres de familia niveles de autocontrol bajito planificación y priorización no planifican son heteronómicos hay que mandarlos para todo decirle quince días uno recordando esto no olviden el trabajo para el primero de diciembre primero de diciembre el trabajo y el treinta y uno de noviembre tiene treinta y uno treinta y el treinta de noviembre usted le dice mañana hay trabajo y el otro día ¿por qué? porque hay una dificultad en el proceso general educativo avanzate para las dos últimas conferencias entonces en general profes esta conferencia yo opto por la vida los quiere llevar a una conciencia conciencia uno el objeto de trabajo la relación con el sujeto de trabajo está en crisis son mis muchachos la familia está en crisis y nos manda muchachos con muchas falencias y en esa estructura de las falencias emocionales hace que el trabajo de ustedes sea mucho más complejo sea mucho más difícil hacer el proceso como tal por lo tanto entonces ustedes pueden colapsar también y es muy claro la tendencia al colapso y por lo tanto ustedes deben tratar por todos los medios de crear condiciones laborales más flexibles y más tranquilas para que no colapse como no colapsamos reconozcan la crisis analicen la crisis particular de sus estudiantes crean dinámicas colectivas que les permitan modular con mayor tranquilidad la dificultad escolar y proyecten emocionalmente listo devolvete una conclusión dame dos constantes y te ajustaré un elefante dame tres y lo haré bailar dijo Nombberto ¿cuáles son las tres constantes? dale Andrea la disciplina el afecto y la constancia nunca se agoten sean disciplinados y métanle mucho amor a esto es la única cosa y para cualquier cosa para la pareja para el trabajo para los hijos para los muchachos mucha disciplina mucha constancia no se agoten y mucho amor profesores muchas gracias por habernos escuchado hoy al Centro de la Cultura hoy que nos ayudó a hacer esta conferencia y espero que esta jornada sea agradable y nos veríamos en una próxima jornada muchas gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.